Probabilidad, fórmulas, probabilidad del espacio muestra es 1, probabilidad de el conjunto vacío es 0, probabilidad del contrario es 1 menos la probabilidad de la unión es, probabilidad de A más probabilidad de B menos la intersección. Te he hecho el dibujo 3 veces ya, 3 veces ya te he hecho el dibujo, vamos a ver, tengo los dos sucesos, A y B. Pero que el problema no me dice, el problema es que intersecció la Leopunión y la Leopunión. ¿Te ha visto varios César? ¡Ay Dios mío! ¡Hola! ¡Soy Coco! ¿Te ha visto? ¡Unión! ¡Mucha excepción! ¿Vale? A ver como lo veo yo, como lo veo yo. Bueno, yo veo muchas cosas... Me la sé, me la sé. Yo veo muchas cosas, la mayoría os guardo. ¡Pero! ¡Y ya! Unión por la U y el otro tiene que hacer intersección. ¡Por Dios! ¡Poco! Unión por la U. Si el vaso se llena es porque hay unión y si el vaso se vacía es porque te emborraza, porque estás frustrado, porque hay intersección con una persona y te pelea, hay intersección. ¡No! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y ya, un de unión y el otro es el otro. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En esta matriz que tengo que hacer las sumas. ¡Cuál! ¡El 17! Ya, no... ya, ya... No, ya, eh... ¡Muchas gracias! A ver, no, no. Tienes que pasar el otro restando y ya lo puedes. o sea, en una columna lo coja a la derecha, lo resta y ya te queda un sistema normal y corriente ah, vale bueno estas formularies porque si yo hago la unión, que sería todo lo que hay aquí dentro sería A más B pero si pongo A y B, cojo una vez esto y otra vez así que ahora tengo que quitar una vez porque lo hago yo ¡yusto! se dice un número natural entre el número 20 o eres un friki que está jugando error y tiene un dado con 20 caras a mí me gusta más hay cada dos ¿cuál es la probabilidad de que el número no divisible entre dos? ¿cuántos números no divisibles entre dos hay no, hay el otro tres y el número, ¿no? y pariótolo cien ¿cuál es la probabilidad de que sea divisible? por dos o por tres no me quedo abarca la temporal es por cinco venga la autocracia la autocracia si ya te tonso la cabeza si ya te tonso la cabeza divisible por dos divisible por tres tres, seis, nueve pasamos uno, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete ahora seis, nueve, diez once, dos, tres y ahora me piden probabilidad de que no sea divisible por dos ni por tres ¿cuál es la probabilidad de que no sea divisible por dos ni por tres? considero contrario de B autosuficiencia de contados ¿cómo calculo la contada de B? tú te lo avisas tú te lo haces tú lo haces y tú lo consumes ¿se restaba elemento por elemento? ¿se restaba elemento por elemento? Perdón.